Pues Ibai, tenemos un vídeo de un amigo tuyo. Y además, aprovechando el bajar al barro, que luego te voy a preguntar por eso. Creo que es interesante, Irene, sí. ¿El qué? Le pongamos este vídeo. Sí, no, le iba a decir porque como me has cortado. Perdón, adiós mío de mi vida. He cortado a Irene Molina. Un amigo suyo, bueno, con el que has pasado. Yo sé que muchas vacaciones, muchos momentos divertidos, no sé si te habrá dado consejos muy buenos, no lo sé, ahora me lo contarás. Pero bueno, él quería mandarte un mensaje en un día tan especial como el de hoy. Me estás dando miedo, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Yo te digo la verdad, no he querido ver el vídeo porque quiero flipar contigo en directo y no es broma. Hola, gomis. Me dice aquí esta gente que cuente algo sobre ti. Bueno, pues yo te voy a contar que Ibai Gómez tiene tres facetas. Una que es la deportiva, su faceta deportiva en todos los ámbitos. Otra es la empresarial, es un empresario de éxito. Y una que es la de las risas. Yo soy de la parte de las risas, porque la deportiva se lo dejo a Marcos Llorente y a los compañeros suyos que ha tenido. Y entonces claro, me dice que cuente algo personal tuyo. Es que claro, no se puede contar casi nada. Solo voy a dejar una cosa. Le voy a dejar esto. Por favor, preguntarle a B. Gómez que os hable de gorroño y perico. Bueno, Ibai, ¿cómo es gorroño y perico? ¡Gorroño y perico, Dios mío! Cuidado el clip de TikTok aquí. Bueno, lo primero que me hace mucha ilusión es recibirme esa que Iñaki es un buen amigo. Es un buen amigo de mi cuadrilla. Tenemos una cuadrilla de 10 o 11 amigos que tenemos un chat y estamos a diario. Y luego en verano siempre nos calmamos una semana de días juntos. Y gorroño es uno de ellos que yo he vivido con mi vida, bueno, los fines de semana de pequeño. En mi adolescencia, infancia, me iba a un caserío. Y es un caserío con mi familia. Y el lado de la derecha era gorroño y su familia y el otro lado era nosotros. Bueno, gorroño ahora es un chico del pueblo que tiene un burro que se llama perico. Y bueno, pues en su pueblo conoce todo el mundo a gorroño y conoce todo el mundo a perico. Y me gustaría contar muchas cosas de él, pero prefiero quedarme en México porque os podéis imaginar... Pues por ejemplo, imaginaos a un tío de pueblo que vive en la montaña con sus burros, con sus vacas, etc. Pues imaginaoslo en Ibiza, por ejemplo, lo que te puedes esperar. La gente alucina con él. La verdad que, bueno, solamente escuchar su nombre es sonreír, reír y recordar un muy buen comentario. Dicen por aquí, eso da para documental de Dazón. Gorroño y perico, ¿no? El nuevo documental de Ibiza en un momento. No, y si le conocéis, lo da, pero vamos, para una buena. Sí que es verdad que me gusta preguntaros a futbolistas, exfutbolistas, porque al final pertenecéis a una élite, como digo en el vídeo, a la que muy pocos llegan. Eso es una realidad. Y poco a poco eso supongo que también va haciendo media en el jugador que ve que... Que está en otra cosa, ¿no? Yo, primero te pregunto por tu retorno a los inicios. Has dicho que, bueno, que al final, después de que te retiras Bolsa Antuchu, etc. Me gusta y me apasiona ver a un jugador que sí, es un sitio al que tú querías retirarte, pero hay que dar ese paso de volver, entiéndeme, al barro, ¿no? A volver a campos en los que, bueno, en fin, es lo que es. Es más fútbol amateur, un fútbol más cañero, más de barrio. No se te caen los anillos para nada y no sé hasta qué punto es importante, ha sido importante para ti volverte a ver en una situación así. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Al final, muchas veces hablamos, ¿no?, de sueño de jugar en primera edición y yo siempre he dicho, sí, jugar en primera edición no lo había tenido como sueño en mi vida porque nunca hubiese imaginado llegar a la primera edición. Al final, yo lo veía por la tele y lo veía como algo admirable, ¿no?, como algo que te encantaría hacer, pero nunca. Siempre me decía, ¿has cumplido un sueño o un sueño, no?, porque verdaderamente no lo tenía como un sueño porque pensaba que era imposible. Eso, por un lado. Lo que sí ha sido un sueño y lo que estoy cumpliendo ahora es que siempre he dicho que mi sueño era retirarme en el equipo de toda mi vida. Entonces, ahora sí estoy cumpliendo un sueño. Aunque parezca un tópico, os lo digo de corazón. Estoy disfrutando mucho lo que os he dicho antes. Lo único que me está haciendo son los horarios de entrenamiento, pero el resto estoy disfrutando muchísimo. Además, una anécdota muy buena es que han pasado 13 años y el entrenador sigue siendo el mismo. O sea, fíjate tú. Hay estabilidad, hay estabilidad, Ibai. Hay estabilidad total. Los jugadores obviamente han cambiado todos, pero estoy cumpliendo un sueño, estoy disfrutando mucho. Sí que es cierto que es mucho cambio. Volver también a jugar cada día en terreno duro, en el partencial. Ha habido momentos un poco de tema, como alge y tal, que he sufrido un poco, pero estoy disfrutando mucho porque, como te digo, solamente por pensar que estoy cumpliendo un sueño ya es suficiente para él. Oye, Ibai, tu carrera, bueno, es curiosa. Es verdad que tiene mucho peso el Athletic, obviamente en Alaves también, pero en este último tramo, buscando retos distintos, te fuiste hasta Irán. Cuéntanos esa experiencia que fue breve, pero entiendo que intensa, ¿no? Sí, mira, esto fue, bueno, yo el año que recibí un contrato con el Athletic, ese verano sí que es cierto que recibo llamadas de algún equipo de primera división y muchos de segunda división, pero a todos le buscaba el lado negativo y luego te das cuenta de que es porque no estabas preparado mentalmente para asumir ese reto, ¿no? Y entonces pasan los meses y, bueno, todo lo que llega, pues no me motiva, ¿no? Es más, me llaman de este equipo del fútbol de Irán para ir bastante antes, pero era para jugar ahí una temporada y media y les dije que no, que no, para una temporada y media sin saber a dónde iba ni nada, me parecía excesivo. Y hace unos meses me llaman para jugar a la Champions de Asia con ellos, que una Champions de Asia en este caso era la fase de grupos, que se fue a una sede central, que en este caso en Arabia Saudí, y era solamente un mesecito, entonces le dije, joder, pues voy a testarlo a ver, porque sí, oye, sí, ¿por qué no? Una experiencia nueva, es un mesecito, tampoco es un año y medio, vamos a ver qué tal. Y bueno, me voy a Irán siete días, la verdad que, bueno, es una experiencia, una experiencia porque es todo tan, 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 tan diferente en el día a día, en absolutamente todo, pero de experiencia se aprende, ¿no? Estuve una semanita en Irán, luego nos fuimos a jugar la Champions de Asia a Arabia, ahí estuve 25 días, sí que es cierto que no participe mucho, pero la experiencia fue el positivo. Irene, ¿le preguntamos por el Depor o vamos a la faceta empresarial, no? Depor hay que preguntarle. Sí, por el Depor, porque claro, están ahí todos los aficionados del Depor. Sí, yo me llamó la atención, ¿qué te llamó la atención del Depor, no? Al final es un histórico. Pues mira, es un histórico, claro. Te digo de verdad, he estado súper pocos meses, pero el Depor enamora. O sea, yo cuando, a mí lo que me ilusionó de esta opción, es más, yo contacto con ellos primero, porque yo tenía opciones de sacatoría de otros equipos, pero el Depor veía que es un club, obviamente, que es de mucha más categoría, que está por circunstancias en donde está, obviamente por haber hecho bastantes cosas mal, pero yo el año pasado vi la fase de ascenso y le vi durante la temporada, he tenido compañeros que han estado ahí, me han hablado de la ciudad que es una, me hablaban de la ciudad que es una maravilla, de la gente del club, y ahí me llamaba la atención, ¿no? Me llamaba la atención el reto de poder ir allí y ayudar a que ascendiera un club que tiene que ascender sí o sí, o sea, porque es que una vez vivido allí, todo lo que me habían hablado de la ciudad, de la gente del club, se queda pequeño, o sea, de verdad, es un club de mucha más categoría, la ciudad y la gente son increíbles, que yo estoy súper agradecido, lo que pasa que sí que es cierto que las cosas, pues no conseguí aportar lo que creo que tenía que aportar, y creo que era el momento de tomar la decisión, fue corto, intenté ayudar lo máximo posible, tanto a mis compañeros como a todos los que me rodeaban, y creo que la decisión que tomé es la que debía de tomar, les deseo lo mejor, desde aquí les mando de verdad un abrazo gigante y toda la suerte del mundo para ellos, que les sigo, y ojalá podamos ir ahí a finales de temporada a celebrar a la Plaza María Pita, que lo tengo en mente para poder ir allí. Hay otra faceta de Ibai Gómez que mucha gente conoce, pero otros desconocen. La ha nombrado Iñaki. Sí, la del empresario, ¿esto cómo surge, Ibai? Porque tienes diferentes restaurantes, y no solo aquí en Madrid, sino también en alguno en Bilbao. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿cómo surge la idea de meterte en ese mundo? El Iñaki tiburón, ¿eh? Pues mira, yo en el Deportivo Alavés coincido con Marcos Llorente, y bueno, al final yo creo que las conexiones en la vida van por un poco de energías, por estilo de vida, por gustos, etcétera, y Marcos y yo conectamos en su principio muy, muy bien. Fue una temporada fantástica, teníamos muchas inquietudes muy parecidas, estilos de vida parecidos, y cuando termina la temporada, pues hablamos un poco, joder, qué guay sería, ¿no? El poder, de una forma u otra, transmitir al resto el estilo de vida que tenemos, ¿no? Entonces empezamos a pensar, tal, cual, y nosotros tenemos un amigo en común que se llama Marino, que es un empresario, y sabían que, bueno, yo conocí por redes ese año también a Chef Bosquet, ¿no? A Robert, que es el chef de... Y el empresario, pues, nos comentó mucho, oye, ¿por qué no hablas con Roberto? Porque Roberto era bombero, esto era un poco lo que hacía por Instagram. ¿Por qué no hablas con Roberto? A ver qué le parecería la idea, y yo directamente cojo el teléfono y digo, oye, Robert, mira, queremos abrir un restaurante de comida saludable, porque él lo que hacía era recetas de comida saludable. Queremos abrir un cómo te ves, tal. Y me dice, joder, pues es mi sueño. Y digo, pues mira, que van a ir a probarlo ya mañana, prepárate, que la semana que viene vamos a ir a probar los platos de ya a Villarreal. Yo no pude ir. Qué bueno. Por la agenda fueron Marcos y Marino, y hace tres años y medio, o sea, justo el verano después, abrimos el primer restaurante, que es el Estadales Calderón de Madrid, y la idea era eso, ¿no? Abrir cuatro amigos, un restaurante de recetas saludables, de comida saludable completamente, para poder transmitir a la gente que comer saludable y disfrutar también es posible, ¿no? Ese era nuestro principal objetivo. Y de repente, pues oye, pasaban los meses, iba fenomenal, la gente pedía más, y abrimos un segundo, y bueno, estamos aquí, tres años y medio después, de repente, pues, con cuatro restaurantes de Madrid, un obrador en Madrid, otro restaurante en Bilbao, otro en Valencia, otro en Málaga, y este último en Barcelona. O sea, tenemos ocho restaurantes y un obrador. Y la verdad que, ¿qué os voy a decir? Pues, como os he dicho antes, el poder transmitir tu estilo de vida a gente y que vea que la gente la coge bien y le gusta, y que siga creciendo, pues no hay mayor éxito que eso. No sé si éxito empresarial, pero el éxito está ahí de poder, sobre todo, aportar a la gente un estilo de vida saludable, que como sabéis, para mí es algo primordial. Ibai, hay una solución que se llama El Reto. Y El Reto quiere decir que yo te voy a proponer una cosa a raíz de lo que me estás contando, que yo ya tenía prevista y ahora ya sí que vamos, ya la tenía prevista, ahora ya imagínate, tan bien que cocinas tú, tan bien que cocinas tú, creo que debemos ir a tu restaurante, Irene Molina y servidor, elegimos un plato, no me vayas al plato, a tu plato estrella, que cocinarás todos los días en casa. Vamos a elegir un plato random que podríamos poner en casa. Lo hacemos los tres. Lo hacemos los tres. Venga. Y comensales neutrales, comensales neutrales, nos dirán cuál es el mejor, sin saber quién lo ha hecho, porque claro, si decimos este es el de Ibai, yo me diría, seguramente. Perfecto. Aceptas, ¿no? Acepto. Como para decirte que no, eh. Como para decirme, si no me pongo a modo júligar. Y de esto hay más cosas, porque es que Ibai, bueno, es empresario, futbolista y escritor. Cuéntame a mí, ¿te vas muy tarde a dormir escribiendo el libro? ¿Cómo es esto? Bueno, a ver. ¿Cómo va el libro? Si es que has escrito. Ya hace mucho tiempo, ya hace mucho tiempo que mucha gente me decía, ¿no? Que la experiencia has ido viviendo y todo lo que les cuento, ¿no? Pues gente que he ido conociendo más tarde y les vas contando un poco lo que ha sido tu vida, pues les parece muy interesante. Y ya tenía un poco en mente el escribir mi libro y estoy ahora mismo haciéndolo con la ayuda de un editorial, obviamente. Estamos escribiendo lo que ha sido mi vida hasta ahora, pues desde que nací. Desde que nací, ver un poco cómo ha ido evolucionando mi vida en todos los aspectos, esas experiencias que cuento, y también contaremos con gente que casi ha marcado de una forma u otra mi vida durante estos años. Y esto sería como una primera parte y mi objetivo es que luego una segunda parte desde aquí en adelante, ¿no? Creo que un punto importante era la retirada profesional para hacer una primera parte. ¿Eres consciente de lo que puedes llegar a ayudar a alguien? A lo mejor expresándote y abriéndote en ese sentido, gente que no puede estar poniendo más. Pues mi objetivo, porque es lo primero que me he preguntado en la editorial, ¿cuál es tu objetivo con el libro? Y dije, mira, yo con mi libro, mi objetivo es intentar aportar a alguien y que me diga, cuando va a terminar el libro, que le he ayudado en algo. Con eso ya me siento totalmente casi un éxito mi libro. Seguro que sí. Y otra de tus facetas u otra de las cosas en las que estás participando ahora que tienes más tiempo... Esto para la otra parte del libro, ¿eh? Sí, es la Kingsley, ¿no? Es algo que yo desconozco un poquitín porque no estoy tan metida, es verdad, no... Pero a la gente esto le encanta. Y tú estás aquí en Gijantes, ¿no? Que yo me centre aquí metido. Molina, yo estoy metido. Voy a dar contexto. A ver, Gijantes... Es un buen proyecto, Gerard Romero. Lo hemos entrevistado aquí para Azón también, es un grande. Pero claro, gente del chat, que estabais ahí, RKR. Ibai. La pregunta es, Ibai... Dios. A ver... ¿En qué lío te has metido? Yo estoy... Obviamente no me podía comprometer a ser el jugador 11. Que me lo cruzo... Bueno, Gerard me dijo, a ver... Estaba entre yo, Natan Suriano y yo también, ¿no? Las dos opciones. Yo le dije que no me iba a comprometer porque no pedí todos los domingos. Entonces le dije, oye, pues si quieres, los fines que pueda, voy como jugador número 12 y el resto que pueda o no se apetece que juegue, me pongo como asistente y así aprendo también de Marcar Mora que es de entrenador, ¿no? Entonces, bueno, pues he jugado de momento un partido porque luego tuve la lesión de gemelo y el resto de asistentes, los que he podido. Es una liga de fútbol 7 muy divertida, la verdad. Yo el día que jugué me lo pasé pipa. Al final, me recordó un poco a esos juegos cortos que dan en los entrenamientos de fútbol, ¿no? Cambia mucho, llegas antes a portería. Luego tiene también la sincónita de las cartas. La verdad que me parece algo muy divertido. Yo desconocía totalmente hasta qué punto podía llegar el tema del Twitch, etcétera. Pero les voy a contar una anécdota. Que yo voy a jugar el partido que juegue con Gigantes. Entonces, yo desde... Bueno, fui en 2012, perdón, en el semifinal contra Sporting, el Bafui, trending topic. Y luego en el hat-tril de Girona fui trending topic. Desde ahí no he vuelto a ser trending topic hasta que metí... Hasta que fue con Gigantes. O sea, fíjate, ahí dije yo, ahí dije yo, ¿dónde narices estoy metido? O sea, ¿qué es esto? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ibai, ¿cuándo tiene previsto volver con su equipo? Si la agenda me lo permite, en dos semanas. Perfecto. Y ahora ponemos el chicharrón. Venga, mira. A ver, ¿ponemos la voz o qué? Sí, no, que queda... Claro, sí, sí. Con la diestra de Ibai. Ahora que los castellos están haciendo fenómenos. Pero... ¡Mira! ¡Qué leche! ¡Y un Gerard! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora aparece Gerard por ahí, que es un fenómeno. Ahí está. Y me decía... Para eso has venido... Para eso has venido rata, me decía. Para eso has venido rata, ¿eh? Es un fenómeno. Claro, pero Ibai, fenómeno. Es un fenómeno, pero las cosas no están saliendo bien. No, no. ¿Se le puede dar la vuelta a la situación? ¿Os veis en el camp, no? A ver, vamos a intentarlo. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Sí que es cierto que estamos viendo que hay equipos muy, muy buenos. Sobre todo el equipo de Ibai ya nos tocamos el otro día. Por fin, no es un equipazo, un equipazo. Y bueno, nosotros intentamos buscar la mejor opción para intentar los partidos. Sí que es cierto que los dos últimos hemos estado un poco más cerca. Y que este fin de semana, a priori, podemos competir un poco más. Y eso puede ser nuestro punto de inflexión porque jugamos contra Pío, que lleva cero puntos también. Y oye, si ganamos... Siempre que esta es una dinámica negativa, es importante cambiar esa dinámica principalmente. Porque luego sí que es cierto que una vez que ya estás más cerca, seguramente, de poder competir el siguiente partido. Hay algo importante. Lo que hay que desvelar. Desvelamos ya la cosa y pongo música de cosa. Pues podemos. Y aprovechamos que hay un vídeo también muy refacherito y ya nos vamos al juego y acabamos entrevista en 10 minutos. Esto es música de cosa. Esto simplemente, te pongo un contexto rápido, Ibai. Chavales, en el chat reventemos... Ay, Dios mío, he quitado la música. Reventemos, por favor. Quiero ver la palabra cosa a muerte. Nada, esto, Ibai, es simplemente porque un día dije, tenemos una cosa. Y me empezaron a decir, tenemos otra cosa. Y era todo sorteos y cosas así. Y yo, pues tenemos cosa. Y todos, hostia, cosa, coisinha. Y ya decimos cosa en muchos idiomas. Por ejemplo, si se te ocurre un idioma en euskera, ¿cómo sería cosa? Pues a modo así guay sería gausachoak. Hostia. Chavales, dale, dale, Ibai, tenemos una... Gausachoak. Gausachemos, gausachoakemos. Vale, a ver. Bueno, ¿qué? ¿Lo diga Ibai? ¿Desvelamos? Sí, porque, bueno, ¿qué les decimos a los espectadores? Ibai no va a estar aquí de paso. O sea, Ibai ha llegado a Dazón. Esperemos que para quedarse. Yo espero que sí. Y si no, ha sido un grande. Y bueno, no sé de dónde va a sacar el tiempo, porque antes tenías mucha faena, pero es que yo ahora te veo súper ajetreado. La agenda la tienes repleta. Pero en esta agenda de Ibai Gómez hay un día marcado en el calendario en rojo. Hay una gausachua que flipas ahí. Porque, Ibai, cuéntanos, ¿qué vas a hacer aquí con Dazón? Pues el sábado estoy muy feliz porque debutó con Dazón en Mestalla para comentar el Valencia-Tredic. Y me hace muchísima ilusión por el partido y por estar en vuestro equipo, la verdad. Ibai, ¿te has preparado ya? ¿Cómo estás preparando esto? Vamos a ver. Bueno, yo tengo que decir que tengo una mujer que trabajaba exactamente lo mismo en preparar los partidos, etc. Y la verdad que algún consejo me ha dado. Y yo lo único que voy a intentar es que fluya un poco los conocimientos que puedo tener, las cosas de esto y que vaya lo mejor posible. Que disfrutemos todos y que pueda estar lo mejor. Hay alguien que te quiere dar la enhorabuena por este momento que vas a vivir con nosotros y que tiene algo que decirte. Sí, quito música de gaucho, de cosa, de cosa. Opa, Ibai, ¿qué tal estás? Bueno, te mando un saludo aquí desde la India. Ya les he dicho que te traten bien. Te dejo mi testigo para el partido del Valencia contra el Atleti. Así que nada, que sepas que estaré conectado a Dazón desde la India. Y nada, que espero que tengas un buen partido y que nos veamos pronto, ¿vale? Venga, un abrazo, augur. Gaiska es muy grande. He coincido con el Atleti, he coincido con el Deportivo a la vez. Mantengo mucha relación con él. Y la verdad que para mí es un honor poder suplirle, en este caso, ¿no? Para este partido. Y bueno, que siempre le deseo lo mejor ahí. Que le agradezco mucho el mensaje que hemos mandado. Le mando un abrazo muy fuerte yo también.